...crear y poner en marcha una campaña para concienciar a los jóvenes y a los no tan jóvenes de esta ciudad, sobre todo en las fiestas que esta próxima semana vamos a celebrar, pues, del uso responsable del alcohol. Por lo tanto, desde un primer momento nos pusimos en contacto con la Junta de Fiestas, que quiero agradecer también la colaboración que desde un primer momento han tenido con esta campaña y que hemos contado con todo el apoyo también por su parte, porque entienden también de la importancia de ese consumo responsable durante las fiestas, que parece como que se excede un poco más, sobre todo cuando hablamos de población juvenil, y por tanto entendíamos que era fundamental concienciar no solo a la población, sino también concienciar a lo que era todo el conjunto de las fiestas de esta ciudad, como eran las collas, como eran las gallatas...